A darle música a ustedes, mambo, típico, la música nuestra, la música que llevamos con la sangre, esa es la música de nosotros, ¿verdad? Guira, tambores y colón, ¿eh? Yo estoy un poco afónico, porque tengo un par de días, ya ustedes saben, sin descansar, noche tras noche, acostándome a las 4 de la mañana. Así que, señores, señores y señores, ahora sí, agarren tu pareja, porque vamos a bailar con Papi Díaz y el séptimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.